Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en este canal, hoy vamos a estar viendo 3 de las figuras de Elementor Metal que salieron, técnicamente son 2, muchos dirán desde ya que aquí me van a faltar algunas y que falta el Elementor Gigante, pero vamos a considerar a estos como los Elementor Base. Y es que Elementor Metal fue de las transformaciones favoritas de los fans de Max Steel más de la película El Dominio de los Elementos, no me voy a equivocar con decir que todos queríamos un Elementor Metal, o sea era imponente, estaba genial, espectacular y su mecanismo la figura de lo mejor. Ya hemos hecho una reseña de Elementor Metal Destructor pero no del Razor Attack ni del Caos Metálico, primero que nada vamos a adentrarnos un poquito en la historia, el primer Elementor Metal que salió fue este, fue Elementor Metal Destructor, casi todos lo conocen, supieron de su existencia y todos lo que hicieron, es el Elementor que más se asemeja al físico de sus películas y realmente es bastante espectacular porque cuenta con el mecanismo que se presenta en la película, de sus espinas que se erizan, su arma y su garra que puede sostener diferentes villanos o juguetes de la misma serie de Max Steel. El siguiente que salió fue el Razor Attack Elementor, aquí digamos fue una versión un poco diferente, aquí se enfocaron más en las garras, como pueden observar esta figura tiene garras pero no son unas garras firmes, son unas garras flojitas para que con el mecanismo pues tuviera algo de atractivo, eso sí, aquí ya tiene un molde mucho más parecido al Elementor Agua, digamos un molde más básico, no quisieron arriesgarse en tener el mismo molde de Elementor Metal Destructor y ponerle este mecanismo lo cual hubiera estado súper espectacular, pero pues a veces los de Mattel le tienen miedo al éxito, piensan que son simples juguetes para niños y pues sí, verdad, pero bueno. Y de ahí en 2010 tuvimos esta figura, es el Elementor Chaos Metálico y a simple vista podrá parecer que este es el mismo que el Elementor Metal Destructor del 2005, solo que este salió en 2010 y está digamos repintado de otro color, pero aquí lo vamos a ver de una manera diferente, porque en sí, sí es el mismo Elementor, sí es el mismo molde, pero yo lo considero como un Elementor más porque sí cambiaron cierto aspecto, sigue siendo un Elementor Metal, pero a este sí le cambiaron a comparación de la variante traslúcida de este Elementor, que lo único que cambió fue el color, en este Elementor sí tuvimos cambios en sus garras y en su arma. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Bien, tengo este Elementor Chaos Metálico en caja, se los voy a mostrar aquí. Esta caja no es la caja original, es una caja que repliqué, que un compañero me ayudó con los escaneos de la caja, yo hice la plantilla, la mandé a imprimir y la armé con mis propias manos, cartón reciclado y pues plástico transparente. Vamos a sacarla de la caja porque me está estorbando. Y aquí los tenemos, vean estas maravillas de figuras, el sueño de muchos niños, todos los Elementor Metal, bueno, en sí el sueño de muchos niños era tener todos los Elementor, o los cinco primeros Elementor que salieron en la primera película. Pero bueno, vamos a verlo, digamos, en orden que me compete, que me parece más interesante. El Resort Attack, el Resort Attack Elementor salió en el año 2006, un año después de que salió el Elementor Metal Destructor. Aquí lo único que cambió fue el molde, cambiamos el mecanismo, ya no tenemos las espinas erizadas de la parte de atrás. Tenemos un molde mucho más simple. Y sobre todo, pues tenemos, digamos, el mecanismo principal que ya vimos en un TikTok que subí, en un Short, que lo único que hacía era que si tú movías esto para acá, se movían las garras. De hecho, este Elementor está un poco diferente porque se supone que cuando mueves la cintura, mueve las garras, pero no, este está dañado, así que lo único que puedo hacer es esto, ir moviendo las garras y así podías jugar. Aunque parecía una figura más simple, realmente sigue siendo una figura espectacular, todos la crean de niños, y sí, este no es su color original. Su color original era el mismo del cuerpo y lo único que era dorado eran las garras, pero un compañero me ayudó a pintarlo con un color dorado muy parecido, igual los dientes y los cuernitos, la parte de atrás pues sigue del mismo color. Pero sí, de los Elementor Metal, digamos que este es mi menos favorito, sin embargo, sigue siendo espectacular, solamente vean cómo mueve la cabeza. Y pues lo tengo aquí en mi colección. Ahora sí vamos a pasar con los otros dos Elementor Metal. Como todo niño de aquellos años, yo también soñaba con tener los Elementor Metal, principalmente cuando salió el Elementor Metal Destructor en 2005. Para los que ya consumíamos Max Steel en aquel entonces, esto fue una gran revolución por todo el mecanismo que implicaba. Entonces pues yo pedí en Reyes Magos este Elementor Metal, no me llegó. Me llegó el Max Steel Super Salto. Salió en 2007 en un Duopack con el Max Steel Cyber Ruedas. Yo recuerdo que lo vi en un viaje con mi papá, en Chilapa, lo vimos. Y la señora, bueno, yo pregunté, le pregunté a la señora cuánto costaba ese Duopack. Tenía muchos juguetes esa señora, pero pues en especial me llamó muchísimo la atención. El Duopack del Metal Destructor con el Cyber Ruedas. Le pregunté y me dijo, no, te cuesta $6.50. Entonces yo a un niño de 8 años, porque eso fue en el 2008, voy corriéndole y me dice, papá, papá, cómprame esto, cuesta $6.50. ¿Cómo? ¿$6.50? ¿Sí? ¿$6.50 centavos? Le digo, sí, sí, jálate, jálate. Y fui, o sea, no le dije, jálate, sino digo, vamos, vamos. Y ya le preguntamos, ¿cuánto? ¿$6.50? ¿$6.50? Sí, $6.50. Yo, hijo de tu madre. Así que, pues, no, me lo compraron. Recuerden que $6.50 en aquel entonces era, pues, era algo considerable. Pero bueno, me quedé con las ganas de tener un Metal Destructor. Hasta en 2010 que lanzaron de nuevo a la misma figura. Pero aquí sí ya entramos en un terreno, digamos, de debate. Yo lo considero que es una figura totalmente nueva, entre comillas. Porque, pues, yo considero que es repintado cuando solamente es la misma figura. Si hubieran sacado esta figura con este color, ok, es un repintado. Pero al menos aquí le dieron un pequeñísimo lavado de cara, entre comillas. Al darle, pues, los mismos mecanismos, exactamente los mismos. Solo cambiaron, digamos, aquí la parte del arma. Cambiaron la parte del arma por una sierra con un lanzador. Y este con una garra, con un mecanismo ligeramente diferente. Vamos a compararlos cara a cara. Pero bueno, primero quiero enseñarles este. Este fue el que tengo desde mi infancia. Este me lo regalaron en el año 2009. Ahorita le puse pilas porque hice un short para YouTube. Para TikTok, perdón. Quiero que vean cómo funciona. Ahí. Como pueden ver, aquí si tú presionas la garra, si dejas presionado el botón, se cierra. Pero si la suelta, se abre. Y de acá, pues, es simple. Aquí tenía los tres misiles. Tenía uno acá con el que puede disparar. Y otros dos acá de repuesto. Con el que tú podías disparar libremente. Yo tenía guardados los tres, pero, pues, tengo sobrinos. Supongo que los jugaron, los perdieron, no sé. Apenas rescaté mis figuras hace menos de un año. Pero bueno, vamos a ver al Metal Destructor. Le vamos a cambiar las pilas para que veamos bien el mecanismo. Y ya una vez que le hemos puesto las pilas, vamos a ver realmente su mecanismo. Podemos hacer un review de los dos juntos sin ningún problema. Y es que es casi la misma figura. Bueno, es la misma figura, pero un poquito diferente. Vamos a ver primero a el Elementor Metal Destructor. Que si no lo has visto en su video especial, en su video, digamos, solo de él, pues, te invito a verlo. Repasando rápidamente, tenemos esta arma. Que, pues, aquí tiene un dardo, un misil. Que yo no cuento, no lo he comprado y no lo he conseguido. Y contrario a la creencia de muchos, no hace ningún sonido al presionar este botón. Pero tenemos esta garra. Esta garra, digamos, es un poco más manual. Tú tenías esta garra, la abrías y simplemente con el botón presionándolo, se cerraba. Para volver a abrirla, tenía que ser manualmente. La abrías y se cerraba. A comparación de este, que como les había mencionado, este, tú tenías que dejar presionado el botón para que se cerrara. Y así se podía cerrar y abrir. O sea, era a tu gusto y si tú querías tener agarrado a alguien, tenías que dejarlo presionado. El arma, este es el arma tradicional con el que sale en la película del dominio de los elementos. Mientras que este asemeja, digamos asemeja porque no es exactamente igual. Asemeja al que sale en la película de la legión tóxica donde tiene el disparador y por ahí una sierra. Lo pusieron de esta manera, hubiera estado espectacular que saliera tal cual en la película. Pero pues no podemos pedir todo. Y sobre todo, bueno, el mecanismo principal que ya habíamos visto, es que en las dos figuras tenemos al Elementor así tal cual. Pero si tú bajabas su cuello empezaba lo espectacular. Este mecanismo era espectacular, hacía lo mismo exactamente en las dos figuras. Y vamos a ver sus principales diferencias. Además del color, como ustedes pueden ver, acá es un poco más plateado con azul. Y en este lado es un poco más grisáceo con dorado. Tenemos los detalles de su rostro en morado, los ojos rojos, dientes dorados y pues más, más que nada es todo eso. Las manchas en color morado, como ustedes pueden notar, casi en todo el cuerpo sus manchas están pintadas. A diferencia del Elementor Chaos Metálico, en donde los detalles de los cuernos son azules, igual que los dientes y el núcleo. Y algunos detalles en negro, aquí los vemos cara a cara literalmente. Pueden notar también que las manchas son en color negro, pero a comparación del otro Elementor, no todas las manchas están detalladas o tienen pintura negra. Igual depende de la figura, porque algunas sí venían bien pintadas y otras no. Era algo muy común en las figuras, como pueden ver, las patas no las tiene pintadas. A comparación del Metal Destructor, que sí están completamente pintadas las manchas. Y de ahí en fuera, pues nada, esta figura está más cuidada. Esta me la regaló un seguidor de TikTok. Esta es la que yo tuve en mi infancia. Y pues, personalmente, las figuras de Elementor Metal son mis favoritas. No hay comparación con otras figuras que salieron después. Los Elementor Metal son tremendamente espectaculares. De las figuras favoritas de nosotros en nuestra infancia. Cualquiera que tengas, disfrútala y cuídala bien. Yo espero conseguir en algún futuro la variante traslucida de este Elementor Metal. Y el Elementor Metal gigante completo. Y pues yo creo que eso sería todo por este video. No hay más que detallar. Las figuras de Elementor Metal son espectaculares. Cada una, cada quien las disfrutó a su manera. Y les agradezco por estar presentes en este video. Espero que nos veamos en el próximo. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima.